Meditación de luna nueva de Miranda Gray Cierra los ojos y lleva tu conciencia a tu cuerpo. Siente, ve o imagina que estás sentada en una cueva en cuyo centro hay un pequeño fuego. El suelo de la cueva está cubierto de alfombras tejidas de color carmesí y el espacio está lleno de la luz dorada y cálida del fuego. La cueva está en silencio, excepto por el crepitar de las llamas y el mundo exterior parece estar muy, muy lejos. Una anciana vestida con una larga capa con capucha está sentada junto al fuego, calentándose las manos. Junto a ella descansa un gran caldero negro. La anciana se retira la capucha y se ve su rostro a la luz del fuego. Sus mejillas están rodeadas de tatuajes de color azul intenso y su piel oscura está marcada por la edad. Su fino cabello blanco está recogido en un rodete y sus ojos brillan llenos de amor, dándole la bienvenida. La anciana te indica que te sientes junto al fuego. Tú sabes que has encontrado tu santuario y tu hogar. Toma una inhalación profunda, relájate y déjate llevar. Estás en casa. La anciana coloca su caldero junto a ti y sientes que te rodean su amor y su profunda calma. Dentro del caldero ves estrellas y galaxias y sabes que en el oscuro útero de la anciana todo es posible. Toma una respiración profunda y sujeta tu caldero de útero en tus manos físicas o con los ojos de tu mente. Y en tu mente di ofrezco estas semillas de sueño para todas las mujeres y para mí misma de acuerdo con el amor y la bondad de la anciana. Pido que a través de su amor estas semillas crezcan en su útero para que nazcan en el mundo. Y con cada meditación más de sus bendiciones se manifiesten en formas hermosas. Visualiza, siente o imagina que de su manto oscuro la anciana toma una semilla que brilla con una luz blanca y suave y te la entrega. Sientes que tu corazón se abre con amor y esperanza. Toma físicamente o con los ojos de tu mente una de tus semillas y sosteniéndola pide. pido que todas las mujeres despierten a su verdadera naturaleza femenina y a la presencia del sagrado femenino. Mientras coloca suavemente tu semilla de sueño en tu cuenco de útero ve o siente que al mismo tiempo estás colocando la semilla de luz en la oscuridad llena de estrellas dentro del caldero de la anciana. Sonriendo la anciana te da una segunda semilla de sueños esta semilla brilla con luz dorada siente como se abre en tu corazón y el centro de tu útero toma físicamente una de tus semillas y sosteniéndola pide. Pide que todas las mujeres hagan crecer en lo más profundo de la tierra raíces fuertes y que sientan que su belleza interior y su poder brillan desde su corazón y desde sus manos que se amen y se apoyen mutuamente y que caminen juntas en armonía por el mundo. Mientras colocas la semilla de tu sueño en tu cuenco de útero debes saber que también colocas la semilla de la luz en la oscuridad llena de estrellas del caldero de la anciana. La anciana te entrega una última semilla de sueño que brilla con una suave luz de color rosado la tomas físicamente y sosteniendo la pides pido restaurarme en la hermosa luz de mis energías femeninas y que se me otorgue el poder de mi verdad. Pido que la anciana manifieste muchos y emocionantes regalos nuevos de luz y amor en mi vida. Mientras colocas tu semilla en tu cuenco de útero debes saber que también colocas esta semilla de luz en la oscuridad llena de estrellas del caldero de la anciana. A tu alrededor la cueva se llena de estrellas y galaxias y una hermosa luz blanca rosa y dorada fluye desde el caldero de la anciana hacia el universo. Maravillado tu corazón brilla de amor y gratitud sabes que la anciana ha tomado tus semillas de sueño en su útero y en la oscuridad las alimentará para que crezcan en el mundo. Su suave voz susurra en tu mente déjate llevar yo sostengo tus sueños ahora y les daré vida. Lleva tu conciencia a tu corazón y siente gratitud por la presencia y el amor de la anciana. Se consciente de tu árbol de útero que se encuentra en tu bajo vientre y haz que sus raíces se adentren profundamente en la tierra. Toma una narizal profunda sonríe y abre los ojos. y y y y y y